¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Así que te crees un fanático de hueso colorado de la familia favorita de Springfield, ¿no? Entonces debes de saber qué clase de criatura es un cuillivo, o quién intentó asesinar al señor Burns, pues esa información pertenece al nivel principiante. Pero si en verdad te atreves a aceptar el reto y poner a prueba tus conocimientos acerca de los Simpsons para comprobar qué tan fan eres, ¡no te quieres perder este video! En la actualidad existe una infinidad de series televisivas con todo tipo de temáticas, pero hay una serie animada en particular, que por cierto es la más longeva, pues ha logrado mantenerse al aire durante un poco más de tres décadas, que está muy dentro de los corazones de sus seguidores. Nos referimos a la familia de personajes amarillos más famosa, amada y aclamada, Los Simpsons, la cual vio a la luz por primera vez el 17 de diciembre del lejano 1987. O sea, que el programa es mucho más viejo que millones de sus fans. Ojalá yo me encontrara entre ellos, pero no, qué triste. Pero bueno, esa es otra historia. Algo que no muchos saben es que el programa, cuyos personajes fueron creados por Matt Groening como una forma rápida para salir de sus deudas, y lo cual quedó plasmado por cierto en uno de los capítulos de la serie, tuvo inicios un tanto complicados, pues no era del gusto de todos. Los más conservadores fueron quienes desde el principio criticaron el programa, tachándolo de ser una mala influencia para los pequeños que lo veían. Sin embargo, quienes hemos tenido el privilegio de seguir de cerca la trayectoria de esta icónica serie, sabemos que no es precisamente una producción creada para los niños. De hecho, su humor ácido y hasta cierto punto culto es incluso complicado de ser comprendido por el público adulto. Son muchos sus detractores incluso hoy en día. Pero para sorpresa de todos, incluso de los mismos creadores de la famosa serie animada, el éxito llegó casi de manera instantánea cuando los temas de los capítulos identificaban a su público con el programa. Y es que hay que decirlo, los Simpsons son una sátira de la clase media de la sociedad estadounidense. Sin embargo, sus bromas y mofas se pueden aplicar también a las personas de otras latitudes del planeta. Por ello, su éxito internacional al sobrepasar ya las 30 temporadas. Los fanáticos de Hueso Colorado no nos dejarán mentir cuando decimos que son cientos los famosos que han participado en la serie a lo largo de los años, prestando sus conocidas voces para la producción. Sin embargo, hubo una estrella en particular de la que siempre se había tenido la duda si en realidad había sido él quien diera vida a un personaje en 1991. Se trata de nada menos que el rey del pop, Michael Jackson, quien recientemente fue confirmado por el propio Reining durante una emisión de un conocido programa de la televisión norteamericana como La Voz Detrás de Leon Kompowski, un supuesto demente con un temperamento bastante explosivo, pero que se convertía en una dócil ovejita cuando imitaba al icónico cantante estadounidense. Obviamente, aparecer como estrella invitada de la célebre serie es todo un privilegio y, desde luego, algo bastante rentable. Para que se den una idea, pongámoslo en cifras. Hasta 1998, los actores que dan vida a los personajes animados ganaban 30 mil dólares por episodio. Pero después de ese año, recibieron un jugoso aumento y su cuenta se hinchó, pues hasta 2004 llegaron a ganar 125 mil por capítulo. Pero, ¿qué pasó después de 2004? Por aquellos años, el programa era ya todo un éxito consolidado de la televisión y algunos de sus actores principales llegaban a ganar hasta 400 mil dólares por emisión. Por lo que Fox, quien por cierto posee los derechos de la serie hasta el año 2082, no le pierden, decidió reducir los costos de producción del programa y rebajó de tajo 45% del sueldo de los actores. Esto, desde luego, trajo consigo disputas legales. Pero si todavía no te hemos sorprendido con esta información en torno al programa, los siguientes datos seguramente que sí lo harán. ¿Sabías que el nombre de Bart es un anagrama de Brad en inglés que en español significa maleducado o malcriado? Sin embargo, el nombre completo del irreverente chico es Bartolomeo Jojo Simpson. ¿O sabías que el capítulo 17 de la quinta temporada, en el que Bart gana un elefante, está basado en un acontecimiento de la vida real en el que un concursante del programa Price is Right, que en algunos países de Latinoamérica fue llamado Atínale al Precio, eligió un paquidermo en lugar de los 4 mil dólares que le ofrecían? ¡Quiero mi elefante! Dijo, al igual que el buen Bart. Otros datos interesantes que podemos mencionar son el hecho de que la teoría de Homero, mostrada en uno de los capítulos acerca de que el universo tiene forma de rosca, es hasta cierto punto válida, según algunos cosmólogos. O que el único personaje de la serie con cinco dedos es Dios, el resto solo tiene cuatro. Así como que el extraordinario compositor Danny Elfman creó el icónico tema de inicio y cierre de la serie en tan solo dos días allá en el lejano 1989. ¿Y qué me dicen del friki segundo nombre de Milhouse Van Houten, el cual es nada menos que Mussolini? ¿Sabías que te llevaría alrededor de ocho días y medio ver todos los capítulos de una sola vez sin comerciales y desde luego sin dormir? Y por supuesto, ni qué decir de las varias profecías y predicciones que se le atribuyen a la serie, pero ese es tema de otro video. Como ven curiosos, esta serie que podría ser considerada la octava maravilla del mundo y que le ha dado una fortuna de 500 millones de dólares a su creador Matt Groening, es un tema del que podríamos hablar durante horas, por lo que seguro tendremos que dividirlo en varios videos, estén pendientes. Entonces, ¿qué tanto de todo esto sabían? Del 1 al 10, siendo 10 la calificación máxima, ¿qué tan fanáticos resultaron? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!